Por si hay alguna pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarles a todos como soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de Claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos como soy. Hoy soy un poco de sal, un poquito de arena, primavera despierta en una ventana, soledad y vacío cuando espero, corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces, que he escuchado las notas de una guitarra, que le debo a la vida tantas cosas, que he cantado bajito a alguna nana, alguna nana. Hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles, y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar.